Música Duermo pensando en tu cuerpo mujer Pensando en lo que mañana vamos a hacer Nena sabes que me quieres ver Hoy te tienes que quedar con él Él no te hace sentir lo mismo que yo Él no te trata mejor Él no calma tu dolor No te da el mismo calor Si tú dices que me quieres, si tú dices que me amas Yo te busco esta noche y te traigo a mi cama Si tú dices que me quieres y me dices que me amas Yo te busco esta noche y te traigo a mi cama Sabes que quieres estar conmigo Porque estás con él si quieres conmigo Deja de decirle que soy tu amigo Lo que hacemos no es de amigos Quiero tenerte una sola noche Sando en tu cuerpo el mío y el coche Estamos ardiendo con solo el roce Mis labios en tu cuerpo eso se conoce Si tú dices que me quieres y me dices que me amas Yo te busco esta noche y te traigo a mi cama Si tú dices que me quieres y me dices que me amas Yo te busco esta noche y te traigo a mi cama En tus ojos hay calor En mi mirada hay luz Somos el fuego y el agua fundidos en una cama Sé que tu cuerpo me llama Está encendida la llama Y yo vengo como agua para inundarte de calma Si tú dices que me quieres y me dices que me amas Yo te busco esta noche y te traigo a mi cama Si tú dices que me quieres y me dices que me amas Yo te busco esta noche y te traigo a mi cama KDFN Beat Yo te busco esta noche y te busco esta noche y te busco esta noche Yo te busco esta noche y 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 te busco esta